Las jugadoras de Zapriza ya realizaron sus primeros entrenamientos en el Centro Deportivo Beto Fernández en Curridabad. Aseguran estar muy ilusionadas con poder prepararse para los encuentros en un sitio adecuado y apto. Instinto, ¿verdad? Tengo muchos años de estar aquí y ya tener la posibilidad de estar acá hoy, de que el equipo femenino venga, de que el primer equipo también, de que todos sabemos que vamos a tener la posibilidad. Para nosotras es más que una ilusión, es algo más. Hay un condimento más que nos da muchísima alegría, muchísima satisfacción, de ver que, a pesar de todo, seguimos en pie y aquí estamos. En el pasado, la jugadora del Zapriza y ahora legionaria Carolina Venegas manifestó su descontento con no tener un lugar específico y fijo para poder entrenar, lo que impactaba los rendimientos del equipo. El Centro Deportivo Zapriza se encuentra en construcción. Una primera etapa comprende dos canchas, una sintética y otra natural, así como un camerino. En otras fases del proyecto se sumarán infraestructuras y otras canchas. Por supuesto, yo creo que para nosotras es una bendición, una ilusión, para el femenino y para todos los demás. Yo creo que también las categorías menores, el hecho de que tengan la oportunidad de poder venir acá es un sentido de pertenencia que yo creo que se va a arraigar muchísimo más. Entonces, felices por nosotras y en realidad por Zapriza, que esto nos motiva mucho, nos ilusiona y es bueno para todos. El Centro Deportivo podrá ser utilizado por el equipo masculino y femenino, así como las divisiones menores del cuadro tibaseño. ¡Suscríbete al canal!